¡Suscríbete al canal! Bien, a esta hora, a la una y media de la tarde. Por ahora, los rivales son tres o al dos, sí. Pasa de la siguiente época. ¿Cuál te gustaría ir con Jorge o...? No, yo te entiendo, todo es muy difícil, así que ya no lo tenemos que hacer nosotros, es mejorarte, es mejorarte, es mejorarte, es mejorarte. Tengo la competencia, pero bueno, bienvenido, ya que nos toque, por haber recibido una competencia primero. Así que nada, preparar, preparar más bien después de que un día y todo lo que sea, sin duda, gracias por lo que sea. Cristian, ¿cuál es el balance que haces del equipo a lo largo del torneo? Bueno, bueno, como un equipo del interior, con los puestos tangos.